Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa, que me cure el sufrimiento, que me llene de contento, esta triste soledad Tuve padre, tuve madre, hoy soy huérfano en la vida, mis hermanos no me quieren, porque son de sociedad Por eso rondo en las noches, implorando una limosna Y la gente me desprecia, que mala es la humanidad Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa, que me cure el sufrimiento, que me llene de contento, esta triste soledad Tuve padre, tuve madre Hoy soy huérfano en la vida, mis hermanos no me quieren, porque son de sociedad Por eso rondo en las noches, implorando una limosna Y la gente me desprecia, que mala es la humanidad Soy el hijo del destino, soy un pobre peregrino que vaga por la ciudad Buscando un alma piadosa, que me cure el sufrimiento, que me llene de contento, esta triste soledad Buscando un alma piada